Chino Né 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 prevalece, creepy en el sistema, eso es 2400, sigan con dobletes que eso siempre aparece, la copia come a bono porque siempre se me crece, mi chino es diferente, a nadie se parece, la puta esta muy dura pero como quiera falla, hay muchos novato que ya se ven muy exhaustas, siempre parando y aguantan que te arretrato, mi diablo es como una cama, si quieren los pautos, sonríe pa que quede retratado, muchos miedos que escriben yo compongo sin las manos, oie, que esperamos? un camello, un caballo se barre? cuando con el diablo se pime... esa otra cosa pa que en todas esas tonas suena, esa otra cosa, pa que en todas las zonas suena, esa otra cosa, pa que en todas las zonas suena.... ¡Gracias! 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 UAV, ready for deployment Te pillo y te lo doy cuando te caso Ahora es imposible, que estamos por encima Indiscutible, actitud, hijo de puta Con un flow muy terrible Los negocios creciendo, el Real G sigue partiendo Ola criminal de raperos basura Que están muertos, y vos al en despegue Con nosotros nunca juego, te mueres tú O el que te apoye, o el que coopere Brincan, porque se quedan en el cemento Por ser puertos, van a ser los próximos En la lista si se tiran Y mejor que no nos descontroles Andamos por la bestia realista de los tambores Brincan, porque se quedan en el cemento Por ser puertos, van a ser los próximos En la lista si se tiran Y mejor que no nos descontroles Andamos por la bestia reina de los tambores Acelerao, anestesiao los dejo Cuando me voy lejos no regreso Hago el escarceo y salgo ileso No jodas por los reyes, pa' que no te estrelles Las bocas de Seyen te atropellen Y en Jode Big Legend Volando cristales los menores demoniados Mafia que no juega 24-7 activao' Hacemos disparates si te lambe Jode con un oso cabrón Y se te pega tu el enjambre La family la funda y un ejército de gente Pa' mandar caliente Hacemos que te desordiense Te tumbamos el edificio con dos pasos de poriente Por lo a prueba Pudo mucho que tu te atrevas Siempre hablan mierda pero nunca salen de la cueva Yo! Los G4 han jugado Que molinos Porque se quedan los ce sente por ser puerto Van hacer los proximos en la lista si se tiran Mejor que no nos descontroles Andamos por la bebia regina de los tambores Brincan porque se quedan en el cemento por ser puertos Van a hacer los dos cinco en la lista si se tira Mejor que no nos descontroles Andamos por la bebia regina de los tambores Yo no pretendo ser el más cabrón Pero hay un par de rascabichos que hay que partir el melón Que quieren coger todo Ellos saben quiénes son Y estoy loco que se resbalen pa' ponerlos a bailar un fucking son Recogerte, ando por la banda Te manda y te manda Entendiendo y malangas En la parte de mi nita chiquitita y je puta Los educa y los agrupa sin falta también los escuta Quiere la cartelera Tú sabes lo que te espera La balatera Surprase, contacto, en México En la bandeja 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 Harden de Cetri Ready to deploy Hostiles Have destroyed Your UAV Ok Obis the one, baby Echo del lamp En la tabla Sobre volando el terreno Y los reyes, baby. Real Mafia, mother fucker. Yeah, yeah. Real Gangsta Rap. Gangsta Rap. Gangsta Rap. Yeah, yeah. Gangsta Rap. Yeah, yeah. Symphony Boyonics. Symphony Boyonics. Hello. Dímelo Simpo, cabrón. Estoy llamando hace rato. Está pichando. Está pichando una puerta. Te digo entrecortado. Hello. A mí que estos cabros están grabando. Yo te tiro del otro ahora. Dale, hombre. Dale. A la madre, puñeta. No tienes nada que hacer. Ñengo. Dímelo Simpo. Tráimelo G3. Camisas negras. Para enseñarle a estos cabrones cómo es que se bregan. Yo estoy parqueado afuera. Con los cabos en madera. En la Cadillac. Esperándome ir a ver si te aceleras. Que estamos en cacería. Noche y día. Ready pa' la tarde. Que no tengas cojones. Porque pa' que las maletas y no se metan. Con los buenos en real. Con la puré. Vuelve el nene de la mafia. Que el rey de todas las avionetas. Si sales chivato. No lo pienso y te mato. Un poco pa' que te drogue. Y se los doy a los de gato. Pa' que te piquen en canto y no aparezca. Me llevo tu resto en bolsa negra. En un botecito en beca. Y te tiro pa'l mar. Dime quién puñeta te va a encontrar. Yo me adino solo. Aquí se sabe trabajar para millones. La partizos son el que no reacciones. En el monumento al jíbaro. Tiro el que nos traicione. Ja, 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 ja. No. No.